Bueno, entonces, como todos ustedes saben, entonces hemos venido teniendo una información de Google en términos de unos cambios que están haciendo en los servicios que nos prestan, de los cuales nosotros somos usuarios. Hoy la agenda pues tiene algo de generalidades, vamos a explicar en qué consiste esa política, cómo está nuestra plataforma actualmente, qué cambios se nos vienen, cuáles de esos cambios son los más relevantes, cuál es el plan de acción que hemos planteado inicialmente y qué consecuencias traería si nosotros no avanzamos prontamente en ese asunto. Entonces, en principio la Universidad de Antioquia hizo una implementación de estos servicios de correo en el año 2013, digamos que arrancamos, arrancamos por la unificación de los dominios. Algunos de ustedes recordarán que teníamos alrededor de 32 dominios en, no sé si recuerdan, Aruaco, Haibana, Toné, Pijaos, entre otros. Y lo que hicimos fue colocarlos en un solo dominio que se llama arrobauda.edu.co. Comenzamos con un servicio en nube de correo totalmente gratuito para las universidades alrededor del mundo. Esto inicialmente es gratuito y hasta ahora sigue siendo gratuito gracias a la filantropía de los fundadores, de quienes construyeron el servicio. Ellos estaban absolutamente agradecidos con la universidad que les permitió llevar a cabo ese proyecto y sacarlo a la luz. Entonces, por eso, digamos que indicaron que la universidad podía usar esos servicios. Pero asimismo lo hicieron extensivo a todas las universidades del mundo. Entonces, nosotros nos valimos de esa situación y participamos en ello. En ese momento, pues no teníamos límites o restricciones en cuanto al número de cuentas de correo. No teníamos problemas en el servicio de almacenamiento y podíamos usar las aplicaciones de la suite, que en su principio, pues arrancamos con correo electrónico. Luego se hizo necesaria la agenda y en el recorrido de los años, pues han venido saliendo muchas más aplicaciones. Bueno, no sé si ustedes recuerdan, cuando arrancamos pandemia, pues nosotros éramos todavía muy tímidos en el uso de Meet. Y a partir de eso, pues digamos que empezamos a ser expertos en el uso de dicha herramienta y hoy la manejamos con gran facilidad. ¿Qué cambios hubo en las políticas de Google? Bueno, en Google digamos que tiene una parte comercial donde es paga en los servicios que presta. Es decir, las empresas privadas y públicas alrededor del mundo que usan sus herramientas, pues obviamente pagan por ese licenciamiento. Las únicas que teníamos este derecho a usar en modalidades sin pago, pues éramos las universidades. Entonces, cuando se llegó la pandemia, pues lograron ver ellos en sus indicadores que se disparó el uso de los servicios y el consumo de los servicios. Entonces, nosotros utilizábamos el correo, pero muy poco el chat y con esto, pues digamos que el correo, el chat y el Meet se explotaron. Entonces, empezaron a haber unos incrementos muy, muy importantes en esos servicios. Le pusieron también cuidado al almacenamiento y entendieron que por ahí había, de alguna forma, una forma de monetizar sus servicios. De tal suerte que ya en 2021, pues cambiaron su política. Obviamente, como era el deseo de sus fundadores, una modalidad sin pago para las universidades que se llama Google Workspace Fundamentals. Sin embargo, también crearon otras dos modalidades con pago. Una que se llama Google Workspace Teaching and Learning y otra que se llama Google Workspace Education Plus. Como podrán ver, pues tenemos unos valores significativos ahí en los costos de licenciamiento. Digamos que en efecto sí agregan algunos valores, pero hoy, por ejemplo, la universidad escasa de recursos, pues digamos que desea continuar en la modalidad sin pago que se llama Google Workspace Fundamentals. Entre otras cosas, porque jurídicamente hay unas, hay unas limitaciones que tenemos en términos de, de que nosotros no podemos contratar o pagar por dos servicios que son lo mismo. Y nosotros hoy estamos pagando un licenciamiento en Microsoft por el uso de unas herramientas que seguramente hoy estamos usando muy tímidamente. ¿Cómo estamos hoy en la universidad en la universidad en el uso de estos servicios? Digamos que tenemos un total de 171.222 cuentas de correo creadas que hay suspendidas de las 171.062.280. Y no es porque, porque la universidad haya dicho, bueno, vamos a suspender estas cuentas. No, eso es una parte de la misma política de Google, de la gestión de cuentas que cuando va en cuenta que las cuentas no se usan, pues la suspende. Ahora miremos en la, en la, en las otras tres columnas los consumos de almacen en espacio en disco y vemos que Gmail tiene 233 terabytes de uso en, en lo que dice buzones de correo. En Drive tenemos 1494, casi 1500 terabytes de almacenamiento, lo que nos da un total de 1 punto, de 1727 terabytes, aproximadamente 1.8 petabytes de almacenamiento. Listo. Esos, digamos que lo sacamos de una información de Google y lo dividimos, pues por, por estos estamentos de la universidad y obtenemos esos resultados. Ahora, entonces Google nos dice, bueno, vamos a tener unos cambios en el, en el año 2022. Eh, por ejemplo, vamos a hacer una aplicación de escritorio para Google Meet, que va a mejorar la experiencia y el rendimiento del módulo de videoconferencias. Vamos a hacer una aplicación de escritorio unificada para Google Drive. Eh, vamos a integrar y centralizar algunos módulos principales de Google en el, en el módulo principal de Gmail. Eh, vamos a tener mejoras en las herramientas de administración. Eh, vamos a tener, eh, algunos canales o recursos de interoperabilidad entre herramientas de diferentes fabricantes. O sea, Google se va a hacer interoperable con diferentes fabricantes. Y ya tenemos un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, en la agenda, en el, en el calenda de Google, ya podemos agendar reuniones que son del mundo de Teams, o sea, de Microsoft. Nosotros simplemente vamos y elegimos. O la reunión es por Meet o elegimos por Teams. Siempre por defecto nos aparece por Meet. Ahora sí, ¿cuáles son nuestros cambios relevantes que, eh, nos implican tomar algunas acciones internas que nos van a permitir salir adelante con este proceso? En la versión Google, eh, Workspace Fundamentals, que es la de no pago, el almacenamiento nos indica que va a tener un máximo compartido de 350 terabytes para todo el dominio, arroba uda.edu.co. No, este cambio se espera para julio de 2022. ¿Qué pasa? Ahí tenemos que tomar unas acciones. Esas acciones es liberar espacio de almacenamiento en toda la universidad, todas las personas que tenemos almacenamiento allá en esa plataforma. Pues vamos a tener que entrar en una acciones muy rápidas y muy efectivas a liberar espacio. No sé si ustedes recuerdan que a hoy tenemos mil ochocientos terabytes de almacenamiento efectivo. Y que vamos a, a, solamente a tener disponible trescientos cincuenta. ¿Eso qué significa? Que tenemos que reducir o sacar de ese almacenamiento mil quinientos terabytes. Significa que es una tarea bastante gruesa, que es una tarea de bastante responsabilidad y que vamos a tener necesidad de emprender esta tarea muy rápidamente entre todos los miembros de la comunidad universitaria para lograr este objetivo. Asimismo, pues tenemos, vamos a tener una herramienta que nos permitirá el control y manejo de cuotas de almacenamiento. Estas herramientas, yo les cuento que a la fecha nosotros no teníamos herramientas de esta índole, por lo tanto, pues, y con las condiciones de entrega del servicio que nos había entregado Google, digamos que nosotros no habíamos tenido restricciones en el uso del almacenamiento ni del número de cuentas. Ahora, pues, digamos que nos van a poner disponibles una herramienta que nos permita hacer esa gestión y vamos a tener que utilizarla para poner cuotas en términos del almacenamiento. Asimismo, en ese momento, Google nos anunciaba que en la herramienta Google Meet las grabaciones solo irían hasta el 31 de diciembre y como eso fue gradualmente, tuvimos conocimiento la semana pasada que a nosotros nos llegó y terminó ese tema de las grabaciones en Meet. Entonces, digamos que ya se materializó esto, entonces, ¿qué va a pasar o cuál es la acción que vamos a tener que ejecutar aquí? La herramienta Google Meet va a seguir funcionando como está ahora, pero aquellas reuniones que necesiten grabar la reunión, entonces tenemos la alternativa de la utilización de la herramienta de Microsoft Teams, que como esa sí es licenciada y pagamos un costo por ella, entonces vamos a tener la posibilidad de la herramienta. Hacer las reuniones por allí y grabarlas para aquellas reuniones para aquellas reuniones o para aquellas clases que requieran exclusivamente la grabación. Otra cosa que podemos anunciar aquí es que en esa plataforma, cada usuario que está creado, que está creado por nosotros, tiene una capacidad de un terabyte por usuario. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros vamos a hacer algunas acciones de eliminación o liberación de espacio de almacenamiento en el mundo de Drive y vamos a poder, digamos, llevar alguna información que es relevante para el sistema de almacenamiento de Microsoft que se llama OneDrive. Establecimos un mapa de la ruta de forma muy general de qué es lo que tenemos que hacer para lograr ese objetivo. Entonces, nos enfocamos en una campaña informativa para la comunidad universitaria que empezó más o menos por allá en octubre. Empezamos a enviar informacioncita por la red y esto que estamos haciendo hoy de forma directa con las distintas facultades hace parte de esta campaña informativa. Entonces, creo que es lo más importante que todos tenemos que tener una conciencia de qué es lo que nos está pasando. Vamos a hacer una depuración, ya la comenzamos a hacer y eliminación de cuentas que están suspendidas. Vamos a depurar y eliminar cuentas que no tienen algún estamento definido. Vamos a limitar, de hecho, este ya lo hicimos, limitar las unidades compartidas de Google Drive para controlar el uso en el almacenamiento. Vamos a deshabilitar o limitar el módulo de Google Fotos. El módulo de Google Fotos es una entidad que está muy, muy, muy saturada de fotos. Y digamos que esas fotos nada tienen que ver, o por lo menos muchas de ellas, no faltan las excepciones, con el desempeño o con las tareas que nosotros debemos de hacer con las herramientas que nos dotó la universidad para hacerlo. Asimismo, como las fotos, vamos a limitar algunos tipos de archivos que no se pueden almacenar en Google Drive para tener más control sobre ese recurso. Como se los indiqué ahora, vamos a tener que trasladar parte de ese almacenamiento a la plataforma de OneDrive de Office 365. Y asimismo, pues está entre las tareas la adopción de la plataforma Microsoft Teams para lo que es la docencia y la administración central en lo que tiene que ver con la necesidad de grabación. Bueno, ¿y qué pasaría entonces si nosotros nos quedamos como tranquilos y no hacemos este ejercicio de depuración y eliminación y llegamos a esa meta de 350 teras? Pues el no bajar esa cuota de almacenamiento pactado, pues tendría una sanción, pues no sanción, ningún tipo de sanción penal, pero sí lo veríamos los efectos en la pérdida de la operacionalidad de la universidad. O sea, esos mecanismos con los que nos comunicábamos, con los que nos reuníamos y con los que compartíamos información, pues tendrían unas afectaciones. En el caso de Gmail, pues no permitiría enviar o recibir correos porque está la, digamos, copada la capacidad de almacenamiento. En Drive no permitiría subir información, ¿cierto? Entonces, digamos que son unas consecuencias absolutamente representativas en la herramienta que hoy usamos por excelencia para comunicarnos y para tener la fluidez en términos del correo electrónico y de las reuniones que hoy estamos haciendo. Digamos que entonces nuestro equipo técnico ha hecho un trabajo bastante grande como para entender cómo es que le vamos a dar frente a este asunto. Y en ese orden de ideas, pues identificaron unas herramientas que cada uno de nosotros a lo largo y ancho de la universidad puede utilizar para reducir el espacio de almacenamiento, para eliminar cosas que están repetidas, para eliminar cosas que ya no se necesitan, para eliminar archivos que están duplicados y así poder avanzar en, digamos, en la recuperación o en la, o en la meta que nosotros tenemos de llegar hasta los 300, 350 terabytes. Esas herramientas son las que tenemos aquí dispuestas. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué hay que hacer? Pues escudriñar cada uno en estas, en estas herramientas y digamos que con eso logramos gestionar el espacio que cada uno de nosotros está usando. Nosotros, aprovecho para comunicarles, digamos que propusimos de alguna forma que las facultades, como se hacía en alguna ocasión hace tiempos, que se, que se hacían unas jornadas de limpieza donde sacábamos las cajas, la papelería, los insumos y todo lo que ya no se usaba en la oficina y quedaban unas oficinas limpias. Entonces, de igual manera, pensamos que sería de mucha utilidad establecer unas jornadas de limpieza digital. Ya nosotros esta semana pasada tuvimos una experiencia con la facultad, con la escuela de idiomas, con quien ya habíamos tenido esta charla y que se animaron y promovieron una rápida reunión. Y digamos que acompañamos esa, esa tarde de limpieza digital, que fue más o menos dos horas efectivas, donde tuvimos, tuvimos el acompañamiento del equipo técnico de informática y logramos avanzar y hacer un recorrido muy interesante. Yo ya le voy a dar paso a Giovanni para que nos cuente la experiencia personal y algo de la experiencia vivida con la, con la escuela de idiomas. Entonces, ah, bueno, eso porque ya digamos que aquí acabó mi presentación y que, y que abrimos un pequeño espacio, pues, para preguntas, inquietudes y comentarios. Giovanni. Sí, muy buenos días, jefe, muy buenos días a todos los participantes. Muchísimas gracias por la invitación. Queríamos compartirles, pues, al menos dos experiencias que hemos tenido referente a toda esta campaña que tenemos y todo este objetivo que tenemos plasmado desde la universidad de poder llegar a esa meta de los 350 teras para ahora, para mitad de año, para julio de 2022. En el cual, pues, de una manera personal, pues, utilicé estas herramientas. Antes de utilizarlas yo tenía en cuenta 230 gigas, 230 gigas de información, porque como uno también tiene muchas cosas de soporte y muchas otras cosas. Y también, pues, porque al transcurrir casi nueve años con esa cuenta de correo electrónico y sin hacerle mucha gestión, dado, pues, la promesa de ilimitado que teníamos con, con el fabricante, pues, no era necesario como hacer mucha gestión sobre, sobre eso. Entonces, en el momento ya hay que, una necesidad de hacer la depuración, pues, se encuentran esas herramientas que nos muestra el jefe en la diapositiva y, pues, la invitación es a que la revisen, porque yo solamente revisando con esas pequeñas herramientas, pude bajar de 230 gigas a 60 gigas. En una sola sentada. Una tarde, un momentito, me senté, como alrededor de dos, dos horas y media, y logré bajar casi, casi, pues, bastante, una información bastante, más de 170 gigas logré eliminar, porque uno, pues, desafortunadamente deja muchos archivos redundantes, muchos archivos obsoletos, muchos archivos que ya no son necesarios, que perdieron su vigencia, y que porque, pues, digamos, de alguna manera eso no tenía ningún costo, ni tenía ninguna limitación en ese espacio, pues, uno dejaba eso ahí. Pero a lo último se volvió como una papelera, es una papelera, se volvió una papelera, y ahí metimos toda una cantidad de archivos y de basura digital que muchas de ellas podemos eliminar. Entonces, la invitación es que cada uno de ellos revise estas herramientas con el apoyo del personal técnico de la facultad, también nosotros podemos estar acompañándolos si desean. Es bastante sencillo, son unas vistas que tenemos acerca del servicio de correo y que nos dice cómo lo estamos utilizando, ¿cierto? Eso en cuanto al uso personal, en cuanto al uso ya, pues, de la experiencia con la unidad académica, que fue la escuela de idiomas, pues, la semana pasada nos sentamos con los profes, con personal administrativo, y, pues, obviamente, con el director de la escuela, y se han determinado desde el año pasado dos horas para que hiciéramos esa limpieza. Creo que no tenemos el dato, o no sé si, Oscar, si de cuento tendrá el dato ahora para que nos los comparta, de cuento logramos bajar en ese espacio, porque lo que sí encuentra uno, vuelvo y repito, es que como eran nueve años con un sistema de correo en el cual no se hace mucha gestión, pues, consideramos que mucha parte de la información que tenemos ahí ya no es necesaria. Y si fuese necesario, pues, tenemos la otra alternativa, utilizarlo con Microsoft Teams, de migrar esa información a Teams, y dejarla ya si realmente necesitamos tener la información. Entonces, voy a dar espacio aquí a las preguntas para que podamos aprovechar el espacio, que yo creo que lo más importante es escucharlos y poderles resolver algunas de las dudas que se pertenen. Entonces, aquí damos espacio a las preguntas que se sustenten de esta presentación. Muchas gracias, Giovanni. Hay unas preguntas que ya están aquí en el chat, no sé si han podido tomar nota. Por aquí, el profesor Gustavo preguntaba, ¿esa capacidad de una tera, y me imagino que se refiere al OneDrive, se va borrando automáticamente o se copa y no deja seguir acumulando? ¿Y cómo priorizar las clases a grabar desde que comenzó esta pandemia, la mecánica para los que no asisten por diversas razones o repasen notas de clase virtual? Esas serían dos primeras preguntas. Voy a hacer una rondita, porque pueden agruparse, creo yo. Perfecto, va. La pregunta, Marcela, Marcela Abran, que nos apoya en el Centro de Extensión. Me gustaría saber si al eliminar una cuenta de correo suspendida, la información que se manejó en ella se pierde, o se tiene alguna forma de recuperarla en caso de que se requiera. Esas tres inicialmente, Giovanni, gracias. Bueno, voy a empezar con la última, voy a empezar con la última que me quedó más cerquita. Entonces, si eliminamos una cuenta de correo que está suspendida, la información se pierde, se pierde totalmente. O sea, están suspendidas, pero ya al eliminarlas se pierde. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos, digamos, una ventana, una ventana de recuperación de 20 días. O sea, una vez la eliminemos, la podemos recuperar hasta por 20 días. Una vez se elimine, pues ya ahí sí es un poco más compleja la recuperación. Entonces, sí, sí realmente se perdería la información, porque digamos que de alguna manera hay que eliminarla, esas papelares y todo, para que una vez se eliminen las cuentas, pues se vea reflejado que realmente la información se bajó de ese dominio. Y si no se elimina, pues quedaría de todas maneras como sumándonos a nosotros allá, así esté eliminada, pero pues, o sea, así esté suspendida. Pero la idea es que la información sí se pierde. Tenemos 20 días para recuperarla. Ese sería pues como la respuesta. Referente al profe Gustavo que nos dice que un terabyte, un terabyte de información. El terabyte de información que nos ofrece OneDrive en ese momento es una cuota fija. O sea, llegamos a un terabyte y ahí para arriba no podríamos subir, ¿cierto? Es una cuota fija. No tiene gestión automatizada, ¿no? Tenemos que hacer gestión sobre ese terabyte. O sea, también en algún momento llegaríamos a consumirlo. La invitación es hacer uso de ello, pero también de una manera gestionada para poder que no lleguemos a ese tope, porque de igual manera uno cree que no, pero sobre todo los docentes, el tema de las clases en Classroom, el guardar todos esos temas de grabaciones de clase, consume bastante espacio. Yo creo que es una de las cosas que más desbordó la capacidad de almacenamiento en esta pandemia. ¿Qué recomendación haría sobre qué clases guardar y cuál es uno? Yo te diría, pues dejemos en Classroom o en Google Drive, pues aquellas clases que están vigentes del semestre, si no son muchas también, porque es que también habría que mirarte como qué tantos cursos están dando los docentes, porque a lo que voy es que si ya vengo los cursos, esos cursos los podemos bajar a OneDrive y guardarlos allá. O sea, podíamos guardar esos cursos, esas clases están grabadas en OneDrive para que no nos ocupe espacio en Drive de Google. Y dejar solamente las clases vigentes, siempre y cuando validando qué tantos cursos tenemos, porque puede ser que un docente tenga muchos cursos y tenga muchas grabaciones, y esas sí realmente pesan, o sea, las grabaciones realmente pesan mucho. No, habría que ser realmente, tenemos que mirarlo como con más detalle con el profe, y poderle dar la mejor recomendación. La recomendación es, si tenemos clases viejitas de semestre anteriores, llémoslas para OneDrive para que no nos ocupe espacio en el drive. Excelente, muchísimas gracias Giovanni, pues, y a usted y al equipo. Por aquí hay otras tres preguntitas. Bueno, una de ellas ya la respondieron, no me la voy a saltar. Qué pena, no escuché, van a eliminar las cuentas de uda.edu.co. Pregunta una profe nuestra y estudiante de doctorado. No, 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 no. Entendamos que las cuentas de la universidad, la universidad seguirá utilizando su correo electrónico de Google, ¿cierto? Seguiremos con el dominio de uda.edu.co, y la universidad le brindará este servicio a todas las personas que por su vinculación a los estamentos que la universidad decidió ofrecerle este servicio, se les continuará dando el servicio. Estudiantes, profesores, egresados, empleados administrativos, ¿cierto? Lo que nos cambia es un poco las condiciones, condiciones de almacenamiento, condiciones de grabación, pero el correo seguirá intacto, ¿cierto? ¿Cuáles serán aquellas cuentas que serán, digamos, eliminadas? Por las mismas, digamos, las condiciones que nos ofrecía Google, pues nosotros no eliminábamos las cuentas, sino que las suspendíamos. Quiere decir que, por ejemplo, voy a hacer un caso específico. Un estudiante que no culminó sus estudios, que para la universidad lo denomina como desertor, ¿cierto? Un estudiante que no terminó sus estudios, que estudió con nosotros un semestre hace ocho años, y el señor se fue y nunca más volvió a la universidad. Esa cuenta está por allá suspendida. Pero nosotros no tenemos la necesidad de eliminarlo porque no había ninguna restricción de almacenamiento. En este momento las condiciones cambiaron. Entonces, esa cuenta en particular que están suspendidas, que no la utiliza ningún miembro activo de la comunidad universitaria, si serán eliminadas. Esas son las que vamos a hacer gestión. Perfecto. Gracias, Giovanni. Hay dos profes que tienen la mano levantada, pero antes, aquí hay otras preguntas que se nos quedaron en el tintero. Bueno, una, ¿cuál es el plazo? Pregunta Jefferson, que nos apoya en el Centro de Investigación. ¿Cuál es el plazo para depurar la información en el Google Drive? Y otra, si nos van a compartir la información, si es posible tener la presentación que nos hicieron ahora. Claro que sí. Mira, el plazo que tenemos nosotros de parte de Google es el 1 de julio del 2022. Pero la invitación que hacemos nosotros desde gestión informática es que empecemos ya. Empecemos rápidamente a hacer esta gestión, que hagamos todas las actividades lo más pronto posible para que no lleguemos para Dan y Julio con necesidades de espacio. O sea, conocemos por estadísticas que tenemos sobre la plataforma que más del 80% de los usuarios no gastan más de 10 gigas de correo en su plataforma de correo. Tenemos unos, digamos, usuarios o cuentas con unas necesidades especiales que son las que más consumo están teniendo sobre la plataforma. Pero igual, si todos sumamos y hacemos esa gestión de eliminar información obsoleta que no es necesaria para nosotros, pues vamos a llegar a esa meta que tenemos cumplido. La invitación es arrancar lo más pronto posible para poder alcanzar esa meta como tal. Giovanni, si me permites, mire, el plazo es mañana, es pasado mañana, es esta semana. ¿Qué es lo que pasa? Que es que nosotros con esta historia, al primero de julio, pues digamos que seguramente arrancan unos de manera muy general, hacer la utilización y hacer la tarea. Y seguramente vamos a llegar a un deseado y listo. Yo ya dije, ya borré. Pero estoy seguro que nos va a volver a tocar hacer una revisión en profundidad para seguir eliminando. Entonces, la invitación es que ahora muy prontamente, si ustedes aceptan esta invitación que le estamos haciendo de el acompañamiento para el borrado, lo hagamos ahora muy prontamente. Y de ahí sacaremos pues como ese primer barrido. Pero en la medida en que no estemos cumpliendo con esa cuota, tengamos la oportunidad de seguir revisando y mirar a ver qué es lo que vamos a seguir eliminando para lograr la cuota. Entonces, la invitación es hacerlo ahora de la forma más pronta posible. De acuerdo, muchas gracias. Y de todas maneras, como usted mencionaba ahorita, Diego, pudiéramos replicar la experiencia de la Escuela de Idiomas y hacer un tallercito, que eso ayuda mucho como a resolver inquietudes ya específicas de las carpetas compartidas, de las unidades compartidas, etcétera. Y yo creo que ese puede ser un buen incentivo. Y si ustedes se dejan invitar, abrimos el espacio para avanzar en esa meta. Profe Nelson, después la profe Isabel. Ojalá, ojalá breves, porque tenemos aquí 20 comentarios en el chat y la idea es tratar de sacarlo más grueso en esta sesión. Dale, profe Nelson. Muchas gracias, Diego y Giovanni. Sí, yo creo que dado pues que tenemos el beneficio de la licencia de Teams y el OneDrive, la idea es seguir migrando poco a poco a estas plataformas. Teniendo en cuenta de al menos el Teams que los ha estado navegando un poco, es muy intuitivo, es muy integral, van a ver los profesores que no solamente es para comunicar y grabar, sino para tener, digamos, organizado la información de sus cursos y una mayor comunicación con los estudiantes. Es bastante, bastante completa. Mi pregunta es, pues, cuando uno mira pues el manejo de la plataforma, no tiene ningún problema en el Mac ni en la plataforma pues bajo Windows, pero veo que me pide como la instalación del Office 365. Mi pregunta es esa, ¿requiere una mayor máquina del manejo de Teams o es posible manejarlo a través del navegador sin que me tenga que poner esta exigencia? Muchas gracias. En principio, Office 365 está en la nube, ¿cierto? Yo creería que no tienes ninguna dificultad con eso que estás haciendo. Obviamente, pues, el acompañamiento técnico, pues, que se haga necesario, vamos a hacerlo para que logremos ese objetivo. Gracias, Diego. Sí, qué bueno esa pregunta, Nelson, porque teníamos duda, porque realmente, pues, el caso de los profesores no tanto, pero sabemos que muchos estudiantes no tienen los equipos que soporten el Teams, sobre todo cuando se descarga. Entonces, entiendo que sería posible trabajarlo online. Es como la conclusión. Ok. Profe Isabel. Sí, gracias. Es que no me quedó claro si todo lo que está en Classroom también cuenta hacia ese número de gigas o como se llame. Isabel, sí. Lo que es toda la información que manejamos nosotros en la plataforma de Google Workspace, todo suma. Lo que pasa es que Classroom entiendo que almacena directamente en Drive, entonces lo tenemos clasificado en Drive. pues, como resultados de la cantidad de almacenamiento que tenemos. Es decir que los cursos viejos, por ejemplo, tendríamos que emigrarlos o eliminarlos para que no ocupen, porque entonces todo lo que colgamos en ese Classroom va... Sí, Isabel, hace parte de la administración que vamos a hacer. Revisamos qué es lo que no necesitamos y vamos avanzando en ese proceso. Muchas gracias, David. Por aquí el profe Samuel preguntaba algo en ese sentido. Yo creo que ya queda como respondida. ¿En qué condiciones queda la relación del Classroom y Drive? Pues todo el material de Classroom queda allí, incluso archivos de gran tamaño. Además que el Classroom se ha convertido para algunos de nosotros en muy buen archivo académico personal. Entonces ahí, profe Samuel, pues lo que se está indicando es hacer la migración. El otro... Profe, incluso aquí me cabe hacer una aclaración que ya se hizo por chat, y es que en efecto Classroom, digamos que está en plena relación con Drive, y en efecto va a haber afectación de lo que almacenamos allí. Pero yo quiero hacer una interpelación bien importante que tiene que ver con qué. Con una pregunta que había allí, porque alguien estaba preguntando, entonces me van a borrar lo que yo tengo allá. En realidad, en esta fase inicial, el único que elimina o depura la cuenta es cada uno de nosotros como propietarios de la información. Y esperaríamos nosotros no tener que intervenir por allá posteriormente en un tema de eliminación de archivos, que ya sea una medida muy drástica, porque seguramente lleguemos tarde a ese corte que nos hacen el primero de julio. Entonces, digamos que la idea es que la responsabilidad, como hasta hoy se ha manejado, de la información que cada uno de nosotros tiene, a sí mismo cabe la responsabilidad del mantenimiento y sostenimiento del sitio. Y cada uno de nosotros va a ir valorando que sí necesita que esté allá y que no necesita, porque esa es la situación que estamos hoy viviendo. De acuerdo, gracias, Diego. Hay varias preguntas en el mismo sentido y como genera como angustia, lo voy a repetir, aunque ustedes lo mencionaron. Las cuentas luego dicen, ¿en qué condiciones queda? Perdón. La pregunta concreta es si esa información del drive, una vez vencido el plazo, se borra automáticamente. No, en realidad, cuando se venza el plazo, lo que vamos a tener es un bloqueo. No es que se borre, sino que no vamos a poder trabajarlo. Anunciamos en la última diapositiva. O sea, nosotros vamos a tener una capacidad de 350 teras de almacenamiento, pero incluso esa cifra no es la cifra a la que tenemos que llegar. Nosotros tendríamos que llegar siquiera a 250, de tal suerte que haya 100 para poder ir cargando información nueva e ir trabajando con información nueva. Entonces, no es que la vayan a borrar ni mucho menos, es que nosotros, de manera responsable, tenemos que llegar a esa cifra. Y cuando ellos bajen el límite a esos 350 que nos toquen, entonces quedaríamos bloqueados porque eso es lo que pasa en un disco duro. Si usted tiene el disco duro totalmente lleno, ni el sistema operativo le sube porque no encuentra espacio para ir a dejar información en la apertura del Windows. Eso es exactamente lo mismo. Perfecto. Aquí hay dos preguntas que inclusive ya fueron respondidas en el chat. una de si es posible comprar espacio con el dominio UDA y la respuesta que dieron allí es que no es posible. No, no es posible de ninguna forma. Esa averiguación ya la hicimos. Sí. Ya la hicimos que si solamente podíamos comprar espacio. Profe, Norita, si puede cerrar el micrófono, porfa. Se va a calibrar. El disco de gestión que está haciendo de anfitrión, porfa, gracias. Bueno, y en relación con el tema de la profesora Natalia y el profesor Jordan preguntan sobre la cuota para el almacenamiento para profes. Entonces le cuento, ahí dice que qué bueno que definiéramos una cuota y yo creo, y por experiencias anteriores, en organizaciones anteriores, digamos que eso se maneja así, por una cuota. Pero lo que pasa es que lo disimil de los distintos frentes de trabajo no nos permite decir una cuota. Y lo voy a expresar aquí. Si nosotros decimos que la cuenta 5 gigas, va a haber unos excepciones, unos que van a necesitar ser excepcionados de allí. Es en esta fase inicial. En efecto, vamos a necesitar que todo mundo baje al mínimo posible. Y seguramente más adelante, como medidas de mitigación de este riesgo que tenemos, pues seguramente vamos a poder llegar a esa cuota que es la cuota real necesaria para cada uno de nosotros poder trabajar. Perfecto. Muchísimas gracias. Aquí había otra pregunta de Marcela. Ya fue respondida también. Me salto a esta, donde dice el profesor Samuel, ¿Cómo acceder a las herramientas y aplicaciones para la depuración, gestión y migración? ¿La universidad nos dará acceso o son libres? Bueno, primero que todo, digamos que nosotros les vamos a compartir esta presentación a Mónica, que fue el que nos invitó. Yo no tengo ningún problema. Ahí están esas herramientas. Pero qué interesante que nosotros podamos hacer ese espaciecito de dos horitas de limpieza digital muy prontamente. Y allí es donde vamos a ver en la práctica cómo manejarlo. Entonces, creo yo, pues que ahí vamos a tener un muy buen espacio. Y de ahí para allá, pues cada uno individualmente va a poder ir trabajando en esos asuntos. Perfecto, Diego. Muchísimas gracias. En este momento yo debo levantar la mano a decirles que muchas gracias por la atención. Nosotros, digamos, Giovanni, Oscar y yo vamos a trasladarnos a otra reunión con la Facultad de Artes de este mismo índole. Sin embargo, estamos muy atentos con la profe Mónica a la gestión del espacio de limpieza y ahí vamos a poder aclarar otra cantidad de dudas. Y ojalá sea, pues como muy prontamente, para poder ir evacuando y ir saliendo con otras instituciones. Asimismo, pues digamos que tuvimos una afluencia de participantes muy interesante. Y como hay tantas personas aquí, pues está bien que cada uno de nosotros sea un multiplicador al interior de la universidad de esta iniciativa, porque sabemos que es un tema bastante grueso y bastante complejo y que podemos ir avanzando. Así es, profe. Muchísimas gracias. Y de nuevo, pues excusarnos por el retraso, pero sabemos pues de sus ocupaciones y tomamos nota de las dudas y efectivamente programamos un taller, inclusive con base en ellas. Muchísimas gracias, profes. Gracias. Muchas gracias. Feliz. Hasta luego.